Hola que tal, muchas bendiciones, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea con relación a los haitianos en la República Dominicana, increíble pero cierto lo que acaba de hacer un grupo de haitianos, te vas a quedar con la boca abierta con lo que acaba de suceder ahora mismo señores, tiene que ver este video hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte, pero antes de comenzar la noticia déjame comentarte un pequeño resumen de lo que viene a continuación en este video y es que unos nacionales haitianos se acaban de escapar de una guagua migratoria que iba llena de haitianos y te va a quedar sorprendido como estos se le fueron a las autoridades y la noticia no termina ahí señores porque le quitaron la vida a un joven y no van a creer de qué manera, así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Un hombre mató a otro a tiros por una supuesta deuda económica en un hecho ocurrido la noche del domingo en el sector Pekín al sur de Santiago de los Caballeros. La víctima fue identificada como Arismendi Lizardo de 34 años de edad, su muerte se produjo a causa de tres heridas de bala, según testificó el médico legista actuante en el levantamiento del cuerpo. El presunto homicida, identificado como Dani Estrella, huyó tras el hecho. Según versiones, el hombre fallecido fue atacado a tiros en el momento que se desmontaba de un vehículo a sus tres hijos mientras llegaba a la residencia de una tía ubicada en la referida barriada. El homicida reclamaba el pago de cuatro mil pesos que los hizo alegadamente tenía con él desde hace diez años. Parientes entendía que el problema entre el victimario y la víctima era un asunto superado luego de que ambos obtuvieran una pelea por el mismo problema. Kendi Santana, prima del fallecido, espera que en el hecho no quede impune. Hizo un llamado a la Policía Nacional para que aprecen al responsable del crimen. El cadáver de Arismendi Lizardo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencia Forense y Nací para los fines de autosia. Oigan eso, señores. Por cuatro mil pesos le quitó la vida a otro. Oh, Dios mío. Supuestamente, hace diez años, el joven le debía cuatro mil quinientos pesos. Este no aguantó y esperó que se desmontara de un carro y posterior le dio los disparos que acabaron con su vida. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? ¿Y cuántos años de prisión se merece este asesino? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina ahí, señores. Agárrense. Ahora es que viene lo fuerte. Vengan a escuchar lo que acaba de hacer un grupo de haitianos en la República Dominicana. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. De último minuto, de último minuto, quedan captados el negocio que tienen los militares y la burla que le están haciendo al presidente Abinader. En cámara se graban capturando a los oscuritos, pero mentira. Luego más adelante le abren la puerta para que se vayan y queden libres. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Increíble, increíble, pero real. La burla, el choos que tienen el ejército, que no sabemos si es ellos que se están burlando de Luis o esto es una orden del jefe Luis Abinader. Mira esto y esto viene pasando muchas veces y ustedes lo han visto miles de veces. No se han fijado ustedes cómo se graba de que el ejército, de que agarraron un carro con 15 vecinos, que agarraron una guagua con 20 vecinos, pero nunca se ve que tienen un cordón parando carro ni revisando carro. Nada más graban de que un carro parado y ellos en el frente de que salgan, salgan, salgan. Hacen esos videitos, se los mandan a Luis, a Luis lo tienen roncando de palomo, palomo, palomo. Y ellos con el negociazo, que tú el que pueda pagar más adelante lo sueltan. Le abren la puerta, puede ver ahí que le abren la puerta desde la camiona, porque la camiona está segura, eso está asegurado con candado. Para que esa puerta se abra es porque los soldados se los abren, le dicen salgan, salgan, salgan. Sacan un paquete ahí, luego más para adelante en otro sitio. Sueltan el otro paquete, pero esta vez quedan capturados. Los celulares llegaron ahora para decir la verdad que la justicia y los delincuentes ocultan. Míralo ahí. También hemos visto videos aquí que entran a una casa. En esa casa había 30 vecinos escondidos, pero no ven ni graban. Ni que la policía chequeando casa ni caminando, no. Hacen así como un ejemplo. Cámara, acción. Y una vez van ellos, di que abre la puerta o están aquí. Cámara, acción. Un carro parqueado, di que con gente adentro. Pero no se ve, di que un checkpoint, di que chequeando carro y míralo aquí. ¿Cuántas veces no hemos visto de que ellos metiendo la gente en la camiona, metiendo la gente en la camiona y la camiona se va? Quedan captados más para adelante, que ellos mismos le dejan la puerta abierta y los vecinos abren la puerta, se tiran y se van. ¿Cuántas veces ustedes no han visto eso? Que los vecinos ellos mismos abren la puerta y se van, se tiran toditos y se embalan. Míralo ahí. Luis, Luis, el jefe, el jefe, yo no sé quién es, el jefe de inmigración, pero ese tipo se está dando una burla de ti. Te están cogiendo de pendejo. No están sacando a nadie, no están sacando a nadie. Todos están ahí, están igualitos, al contrario, están entrando más. Están entrando. Y vengo con un video que ustedes se van a quedar boquiabiertos sobre esto. ¿Qué piensas tú? Piensas tú que es verdad que el ejército está haciendo su trabajo, que están sacando a los vecinos que no están legalizados en el país. O piensas tú que esto es el juego del gato y el ratón. Dame mi cuarto y más para adelante yo te abro el puertón. Dilo tú, dilo tú, dilo tú. Mira para allá qué maldita burla. Y Luis, con la boca abierta, colojando un billete de que están trabajando, tú maldita madre, te están cogiendo de pendejo. Oye, Luis, boca abierta. Te están cogiendo de pendejo, colo. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Bueno, señores, más claro de ahí ni el agua. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que están haciendo las autoridades de inmigración con los haitianos? Increíble pero cierto. Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta y la noticia no termina aquí, señores. Vengan a escuchar cuál es el nuevo policía de Haití tras ser destituido, uno que era supuestamente corrupto. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. La nueva responsabilidad de Ramek Novir como director general de la policía de Haití, en vista hoy aquí como una herencia maldita dejada por Frank Ebel. El país caribeño comienza la semana con otro jefe de la policía, quien asume en su tarea en medio del dolor causado por las bandas criminales al matar a tres agentes del comando a timpandilla, herir a un cuarto y dejar carbonizado su blindado. Esta decisión fue adotada por los miembros del Consejo Presidencial de Transición. De acuerdo con el primer ministro, Gary Cornier, precisó el diario digital... Normi fue director central de la Policía Judicial entre el 2012 y 2018 y el jefe de la Oficina de Asuntos Penales de la mencionada entidad en el 2005. Según el diario digital, del 28 de octubre del 2021 al 9 de junio del 2024, bajo el liderazgo de Frank Ebel, 120 policías fueron asesinados, lo que representa un promedio de cuatro por mes. Por su parte, la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos informó que desde el 2015 hasta la fecha, 323 agentes del orden público perdieron la vida en cumplimiento de su deber. El informe de la entidad también enumera 68 ataques a la infraestructura policial entre 2021 y 2024. La PN arribó recientemente en sus 19 aniversarios como severas y retiradas críticas al alto mando por no establecer medida alguna para proteger a los agentes. El Sindicato Nacional de la Policía de Haití pidió la entrega urgente de medios para frenar la expansión de las pandillas. Para hacer cumplir la ley en estos momentos contra las bandas criminales, es vital contar con equipos pesados, armas, municiones, chalecos, antibalas y casco balístico. Subrayó un comunicado. El coordinador general del sindicato, Ioni Lazare, comentó que muchos policías huyeron de sus casas por temor a la represalia de las pandillas y hoy duermen en la comisaría con su familia y ni un suicidio le otorga el Estado. Informó que 1.800 agentes del orden huyeron del país el pasado año, otro factor que hoy imposibilita dar una respuesta efectiva a las bandas criminales. Lazare precisó que hasta octubre fueron 1.600 y entre noviembre y diciembre sumaron 200. Puntualizó que 39 policías murieron de forma natural y 37 fueron asesinados por las bandas armadas en el 2023. Los policías que trabajan en condiciones extremadamente difíciles, con falta de respectiva, buscan en su mayoría acogerse al programa Paralole del gobierno de Estados Unidos. El sindicato demandó atención psicológica para ese sector, el más expuesto en la lucha contra los grupos armados en el país caribeño. De acuerdo con el comunicado del gremio, el estado físico, psicológico y emocional de los agentes sufren el impacto de la dura realidad del momento. De acuerdo con el comunicado, el estado físico, psicológico y emocional de las bandas armadas en el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.